Y gracias a Dios mi hijo Milo está bien, solo me pasó a mí. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y la historia detrás del accidente fue, normalmente cuando limpia la parte de abajo de la casa. Integrante de Jessie Joy sufre accidente y se somete a cirugía de emergencia. La noche del pasado martes 24 de noviembre, Jessie Huerta, integrante del dueto Jessie y Joy, compartió en redes sociales que debido a un aparatoso accidente que sufrió en la rodilla izquierda, fue sometido a una cirugía de emergencia. Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me va, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien, y ahí vamos, dijo en una de varias historias que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Aproximadamente dos horas después, el intérprete de 37 años subió un nuevo clip, anunciando que la operación había sido un éxito. Todo salió de maravilla, ahora les enseño una foto de mi rodilla ya curada. Acá, estas profesionales, me cuidaron. Y todo. Y de corazón, gracias a todos por tantos mensajes tan bonitos, los amo. Los amo, los amo, los amo. Gracias, Saka. Seguimos dando lata. Por lo que comenzó a dar detalles de cómo sucedió su accidente. Y la historia detrás del accidente fue, normalmente cuando limpia la parte de abajo de la casa, abre la ventana para que se ventile, y el vidrio es doble, como para desear el ruido, de 19 milímetros cada vidrio. Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, por voltearlo a ver, no vi que estaba la manija de la puerta. Por consecuencia, estaba cerrada. Pero a veces, la verdad, me fue súper bien a cómo pudo haber sido el accidente. Pero bueno, ya estoy acá. Ready. Agárrense, que voy a estar estremeando más. Es lo normal. León, es como literal, hay un escalón para salir a la terraza. Pero lo primero que hice fue, dar el impulso con la pierna izquierda hacia arriba. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien. En breve compartió que afortunadamente, su hijo igual se encuentra bien. Comentando que solo estaría en el hospital un día, por lo que regresaría en breve a su casa. Y gracias a Dios, mi hijo Milo está bien. Solo me pasó a mí. Los amo. Ya mañana de regreso a casita. A darle. Por lo que mientras, el cantante compartió que se distraería con su compu para así jugar. Y ahora me van a traer mi compu para jugar. Let's go. Let's go, baby. Finalmente, el músico detrás de grandes éxitos como Espacio Sideral y Llegaste Tú, añadió una foto de cómo se encuentra su rodilla. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.